Un momento muy particular, muy particular. Me gustaría, dos minutitos antes de ir al tema del clima, ver cómo estás viendo el escenario vos, porque realmente estos días hemos visto una gran volatilidad financiera, mucho nerviosismo en el mercado, reclamos para que la cadena venda un poco más de soja, no salían en el boletín oficial las retenciones, la eliminación de las retenciones de los lácteos, finalmente salieron. ¿Cómo estás viendo este momento del gobierno y su relación con el campo? A ver, muchas veces vos y yo hablábamos, y todos en general hablábamos, de que iba a ser muy complicado, pero nunca me imaginé que tanto. Ayer cuando veía el dólar y hablaba con vos a la tarde y demás, es preocupante porque todavía faltan dos semanas y media para las elecciones. Y si no hubiera ganador, que me parece que no lo va a ver en primera vuelta, tenés que llegar a noviembre y después al 10 de diciembre. Y si ayer, no sé cómo va a ser hoy, ayer pasó lo que pasó. Yo trataba anoche de armar el informe para el canal, y por eso te llamabas, te hablabas cuando hablamos ayer, te decía vamos a grabar algo, porque no entendía qué dólar tenía que tomar para tomar como referencia para saber cuánto valen los productos. Claro, después de un rato me dijeron, no te preocupes, nadie vende nada. Nadie vende nada, con lo cual no te hace falta saber cuánto es caldo. Ese que decimos es un gran punto, porque el tema está así. Como no hay ciras, digamos, no hay reposición. Como no hay reposición, el producto que está en el mercado ya no responde a ningún dólar. O sea, la gente no vende un producto agropecuario, vende necesidad. Vos necesitas, yo te vendo. Si no necesitas, no te vendo. Es más, yo recién hablé con una empresa que está en el entramado agregado valor y necesitaba cajas, y le dieron caja para 5 días. Y le dijo, no, pero yo necesito para 30 días. Y dice, bueno, vos cada 5 días pedime, yo te mando, me la pagá, te mando, me la pagá, te mando, me la pagá, porque no hay precio, Carlos. No entiendes lo que yo te digo. Ahora, ayer se vendió un poco de soja, pero se está vendiendo esta semana mucho menos que lo que se vendía hasta la semana pasada. Tampoco queda tanta soja. Se vendió un poco de maíz, el maíz 80 lucas ayer. Bueno, a ver, no voy a vender a nadie, no voy a vender a nadie, pero sí, vos sabés que somos una referencia hoy en el mercado de consulta. La mayor cantidad de consulta es gente que tiene tambo y lo quiere desarmar. O sea, porque el tambo le está generando una pérdida diaria que no la puede remontar, porque es como hablábamos con Paserini el jueves pasado, te pagan menos de 120 pesos y tu costo 150, y ya la mutual, cuando vos vas, no te renueva más la deuda. Te dice, no, pagame a 30 días, pagame algo, te renuevo a 30 días. Las tasas están siderales y realmente los quebrandos se están haciendo muy grandes. Lo mismo pasa, Carlos, con el tema de los fillot. El ternero vale una locura y cuando lo tenés que ir a vender a cañuela o poner la carne en el mostrador, está muy pesado. A ver, respecto a los tamberos, ayer hablábamos con algunos y con alguna gente de la industria, porque alguno temprano me dijo, salió la quita de derechos de explotación, la suspensión, y me dijeron, pero no se va a exportar nada en estos meses. Eso es lo primero que me dijeron. Y lo segundo que me dijeron es, esta quita se la va a quedar la industria, porque también supuestamente la industria estaba trabajando con contramargen, y ahora lo que va a hacer es compensar esa diferencia, pero el precio a tambero no le va a aumentar nada. Yo no sé, vamos a esperar unos días a ver si esto es realmente así, pero la situación es más que preocupante. Pero dejame que te dé una buena noticia. Mirá, no sé si lo viste. No sé si lo viste. Te voy a leer algo antes de pasar a Leo. Macri, escuchá esto, Macri sigue dando cátedra de convivencia democrática. Por ejemplo, los debates son en gran parte gracias a él. Como candidato los fomentó y su gobierno los hizo ley. Su legado presidencial es enorme, sobre todo en el respeto a las instituciones. Macri es un verdadero caballero. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién te imaginás que puede haber dicho eso? No sé, la esposa. ¿La hija? No, alguien que hemos tenido aquí en Comité de Crisis. Y que forma parte del espacio político de Milley. ¿Quién? Diana Mondino. Ah, mirá Diana. Está subido en su cuenta de Twitter de recién, y además de eso, por supuesto, Javier Milley le puso me gusta. Claro. Y si vos analizás las declaraciones de Macri estos días, las declaraciones de Milley y la respuesta de Patricia Bullrich de estos días, parece que hay gente que está cambiando de equipo. ¿Qué sé yo? No sé, yo lo entiendo. La verdad que lo entiendo. No, no lo entiendo. Bueno, tampoco se entiende mucho las declaraciones de Milley, donde dijo que Bullrich era montonera y le ponía bomba a los jardines de infantes. Pero lo que a mí más me preocupó, yo te voy a decir la verdad, lo que a mí más me preocupó fue la denuncia que hizo Milley de que junto por el cambio se quería quedar con la patria potestad de sus perros. No, no te rías. No, no. Si te va a empezar a reír, yo te digo la verdad, me voy. Pará un poquito. Se tuvo que mudar a un country porque él los tenía en un departamento y se querían quedar con los perros de él. Por eso se fue a un country. O sea que realmente me preocupa porque yo en casa tengo una tortuga y mi hija me dijo, dice, mira, tenemos miedo que junto por el cambio se lleve la tortuga. Entonces estamos viendo a ver si nos mudamos a un country. No me quiero mudar. ¿Pasan esas cosas, Carlos, en España? No a ese nivel. Pero además, mirá que acá está complicado, ¿no? Porque sabes que todavía no hay presidente, se está eligiendo. Bueno, pero no a ese nivel de... No, no. A eso no. Pero también hay sus cosas, también tienen sus cosas. Pero hay una gran diferencia, salvo a que lo hablamos muchas veces. No le cambia la vida el día a día a la gente. Y en la Argentina evidentemente le cambia. Nos cambia el día a día a todos nosotros porque el dólar no está en 900 o no sé cuánto hoy, de casualidad. No, el dólar... A ver, vamos, vamos, esperá porque estás confundiendo a la gente. El dólar MEP está 7.40. ¿Sí? ¿Te compro ese precio? ¿Cómo? ¿Lo compro ese precio? ¿Puedo comprar ese precio? Sí, a ver, tenés que comprar un bono, tenés que esperar 24 horas, a las 24 horas lo tenés que vender y ahí se forma el precio. Ponele que 7.40, 7.50 lo podés conseguir. Después está el contado con liquidación. El contado con liquidación es acá plata afuera. Ahí tenés que poner 930 mangos. Y si querés, el billete acá, enfrente, digamos, en la calle, evite que tiene cambio, cambio, ese 8.75. Esos son los tres valores de referencia. O sea que entre 7.60 y 930 más o menos ahí podés llegar a estar. Tenés un mundo, tenés un mundo, ¿no? Tenés un mundo y ahora después que hagamos esta nota yo te voy a contar que no conviene comprar dólar blue, conviene comprar otras cosas. Pero yo me gustaría ir rápido. Esperá, esperá que vamos a la nota, pero dejáme que te diga, porque yo pagué la tarjeta de crédito recién. Sí. 661 mi tipo de cambio. Bueno, un golazo. 661. Ahora sí. Un golazo. Olvidate. Golazo. Golazo de media cancha. Golazo de media cancha.